¿Qué les parece que ahora este evento es aquí en Puerto Rico? Nos parece espectacular, es una isla maravillosa, la gente es maravillosa, hay mucho calor, la paz es muy sabrosa en esta isla. ¿Alguna participación en el evento de hoy esta noche? Sí, claro, Katy va a presentar un premio y yo presento otro. ¿Y el look, este look tan hermoso que te van combinaditos? ¿Algún diseñador en ese específico? Sí, yo estoy vestida de Victoria Beckham. Y yo por Alex Ladino. Hola amigos, soy Katherine Ciacioque y les mando un beso muy grande desde Puerto Rico, la isla del encanto, Premios Billboard. Hola, soy Miguel Barón y les mando un beso muy grande a los de Telemundo.com, aquí desde Puerto Rico. Un besote, pásenla bien.